¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Este video es súper rápido y sólo es para comentarles esta nueva promo que Madden nos trae Realmente es información, es hacerlo oficial que muchos jugadores que no eran vendibles ya lo son como en temporadas pasadas, como en años pasados ya podemos vender todos los jugadores de los sets y de donde quiera que los extraigamos ya no sólo de los packs esa es una gran noticia aunque bueno, muchos ya nos habíamos dado cuenta aún un par de días y para atrás los Coins Rewards regresan a la sesión esto es que cuando estamos jugando un partido de sesión bueno, de repente te sale un aviso que si tú llegas a la yarda 10 te dan un paquetito de Coins o pues un Reward, pues te premian por eso y los Pro Packs ya incrementaron su límite de compra ya no son 10 nada más ahora podemos comprar 20 packs entonces eso está genial la verdad es que me parece muy bien y quiero pasarles mi opinión respecto a todo esto que está pasando con Madden que la verdad ha habido cambios muy raros quiero ser breve nada más y empezar con que hay que recordar que Madden o bueno EA, que es la compañía que hace Madden recuerden que Madden es un negocio así es, este es su producto eso es lo que ellos venden y obviamente pues tienen que vender si no, el negocio no funciona hay que entender eso nada más entonces todas estas acciones que Madden ha tomado bueno, pues son para ello y también, bueno, trata de procurar que sea un poco más parejo el juego para todos para aquellos que invierten dinero y para los que no y qué diferencia hay entonces de invertir o no tu dinero aquí bueno, que puedes obtener las cosas más rápido y de repente puedes obtener las mejores cosas es un negocio y la verdad, bueno, pues ellos hacen su lucha si el negocio quiebra pues obviamente ya no tendremos o no tendríamos videojuegos para jugar es un caso realmente exagerado pero así es como funciona la vida supongo que se han visto desmejorados por los hackeos que hubo desde que inició desde el 2014 yo llevo jugando este juego y ya desde ese año se vendía cash, escamina y coins entonces con los años, bueno, pues fueron dejando de vender cash y escamina y solo vendían coins el año pasado y este y bueno, pues Madden yo creo que sus ventas se vieron desmejoradas sobre todo por el mercado americano que es quien más invierte en esta cuestión y bueno, pues empezaron a tomar esta clase de medidas de poner los jugadores de los sets que no sean vendibles de pues empezar a limitar por ejemplo los propads y todas estas cuestiones que de repente nos han sacado de onda este año entonces, bueno, poco a poco yo creo que esto va a ir mejorando y pues son acciones que Madden toma para tratar de eliminar el hackeo y pues que uno siga invirtiendo en el juego espero que piensen un poco en cómo modificar los precios para hacerse un poco más accesibles y estoy seguro que la gente podría gastar más en el juego y entonces pudieran vender más pero bueno, esa es mi opinión y solo quería comentarles esto pero bueno, esa es mi opinión solo quería comentarles que ya lo hicieron oficial y bueno, pues si les gustó el video por favor den like suscríbanse para nuevas noticias de nuevos videos compartan este video para quien aún no se ha creado de estos nuevos cambios que hay y espero sus comentarios ustedes que opinan respecto a todo este el rollo en el que se ha embarcado y para hacer tanto cambio y tratar de pues eliminar esa parte del hackeo bueno, entonces nos vemos hasta la próxima ¡Chao!